Este es un video para todos los negacionistas que hay hoy en Chile, porque niegan y no logran aceptar la verdad que tienen ante sus ojos. ¿Y cuál es esa verdad? Que nos estamos convirtiendo en Venezuela, aunque no lo quieran ver. Se los voy a demostrar. Luego de dos años en prisión, por liderar la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992, gracias a un indulto otorgado por el entonces presidente Rafael Caldera, Hugo Chávez es puesto en libertad. Yo no entiendo cómo puede haber personas que voten y elijan como presidente de la república a una persona que estuvo presa. Y es igual que acá, se habla de indulto y también estamos llenos de políticos con tejado de vidrio. ¿Para qué hablar de algunos constituyentes que son absolutamente resentidos, mentirosos, hasta degenerados tenemos? Yo me pregunto, ¿la gente los elegirá pensando que ellos van a retomar el buen camino por tener un cargo político? Durante los siguientes cuatro años, Chávez iniciaría una gira por toda la nación para dar a conocer sus ideales y un proyecto de país alineado con las necesidades del pueblo. Un proyecto de país alineado con las necesidades del pueblo, igual que en Chile. Boric lo va a cambiar todo, decían. Y si a eso le sumamos la nueva constitución, seguramente Chile va a ser como Finlandia. Y es el 2 de febrero de 1999 cuando toma posesión del cargo de presidente, con la promesa firme de cambiar la constitución de 1961 e impulsar una nueva carta fundamental que atendiera la realidad del pueblo venezolano. Y acá pretenden obtener diferentes resultados aplicando las mismas fórmulas de países que han fracasado. ¿Cómo pretenden ser un país desarrollado copiando el modelo venezolano? Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Casi un 72% de la población en Venezuela aprobó una nueva constitución, muy similar a Chile, porque se les prometió que iba a ser acorde a los tiempos y que iba a satisfacer las necesidades del pueblo. ¿Y cuál fue el resultado? Gente comiendo de la basura. ¿Qué les hace pensar que en Chile no va a ocurrir lo mismo? Están igual que las personas que manejan bajo los efectos del alcohol y dicen, a mí nunca me ha pasado nada, hasta que les pasa, y reaccionan cuando ya es muy tarde. Y si a todo esto le sumamos el hecho que Nicolás Maduro apoye este proceso constituyente y felicite al nuevo presidente, es una pésima señal. Significa que hay que ir en sentido contrario. Si Nicolás Maduro te felicita, huye de ahí. Fueron muy ciertas las palabras de Agustín Laje que escribió en Twitter, cuando Chile estaba dormido, la inflación era de un 3%, y ahora que Chile despertó, ya llevamos un 11,5%. A mí me impresiona la ingenuidad del chileno, que aún cree en este proceso constituyente. Para mí, la única diferencia con Venezuela es que Chile todavía tiene la oportunidad de salvarse, y no es precisamente aprobando una nueva constitución.